El municipio de Maipú con su Secretaría de la Producción participó estos días de una capacitación sobre poda de árboles y organización de cuadrillas de trabajo. Se realizó en el Parque Pereira Iraola y desde Maipú concurrieron el titular de producción junto a dos capataces y se invitó a la Cooperativa Eléctrica de Maipú ya que frecuentemente se coordinan tareas relacionadas. En este informe les contamos los detalles. Bueno, dentro del plan regulador que ya está aprobado por el Consejo Deliberante se estipula que en estos meses se realiza la poda en el partido de Maipú. Se comenzó en las armas haciendo tres jornadas de poda general con todos los pedidos que ya estaban programados previamente por la delegada municipal y bueno, ahora comenzamos ya con dos equipos a trabajar en la parte de Villa Italia que había quedado pendiente el año pasado que quedó sin terminar y lo que es plazas y traversales a las más importantes de las calles para continuar el trabajo del año pasado. Dentro de este plan se estipula también jornada de capacitación en la cual ayer estuvimos todo el día asistiendo en el Parque Pereira Iraola tuvo un sistema de jornadas en el cual, bueno, se repasó todo lo que es la parte de legislación vigente se repasó todo lo que es la fisiología y funcionalidad de la poda en el arbolado público se tomaron muy buenas experiencias de ciudades más grandes como es Capital Federal en toda la problemática y en el sistema de evaluación de riesgo a nivel de arbolado público y también este año lo ampliamos a capataces de lo que es la cooperativa eléctrica ya que hay decretos que estipulan que la parte de alumbrado con respecto a línea media y líneas de detención hay que coordinarlo con lo que la municipalidad determina en el plan de arbolado de regulado de arbolado público así que amablemente asistieron dos personales de ellos y los dos capataces nuestros Reynoso y Aldo Suárez para, bueno, coordinar trabajos y trabajar todo de la misma manera cualquier inconveniente o reclamo que tengan siempre producción tiene abierto los atiende para poder evacuar ese tipo de dudas ¡Gracias! ¡Gracias!